Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca, yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el calle no es beca, dice muchas cosas y ninguna son concretas Y tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones O yo tienes que pensar en ti primero y no en nosotros, aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene, no entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Y que me prefieres a mí, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Austin, la Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca Porque eres tan cerca Y sabes bien que cuando mi día cerca Al frente tuyo A la realidad desplazada Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Flow Factory All right Peanut Records All right All right All right All right All right Sentimiento, elegancia y maldad Sentimiento Sentimiento